La presidenta madrileña ha compartido un vídeo del que fuera secretario general del PSOE destrozando a los que ceden ante los separatistas. ¿Qué le decimos hoy a los españoles? Isabel Díaz Ayuso ha destrozado con un vídeo de menos de dos minutos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y es que en ese vídeo, subido a su perfil oficial de Twitter, el que fuera secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Hablaba claro en Antena 3 de lo que opinaba sobre el secesionismo, y el separatismo de Esquerra Republicana, y el resto de partidos independentistas de Cataluña, no se puede ceder ante ellos, por muchas voces internas que haya en Cerraz diciendo lo contrario. Una opinión, la de Rubalcaba, que deja ver la enorme discrepancia que había entonces en el seno del PSOE, y que ahora deja en evidencia a Sánchez. ¿Se puede gobernar España con alguien que quiere romper España? Es que esto es imposible. Imagínense la que tendríamos montada si hubiésemos ido a una investidura con el apoyo de Podemos que está en el derecho de autodeterminación y de los independentistas, que ni le cuento. ¿Qué les estaríamos diciendo hoy a los españoles? ¿Cómo estaríamos justificando la estabilidad de nuestro país? Se preguntaba Rubalcaba. La respuesta es clara, con la hoja de ruta de Sánchez. Pero ahí no se queda el vídeo únicamente, es que gobernar España es muy complicado, y necesita apoyos sólidos. Si quieres gobiernos sólidos, claro. Si quieres chapucear, y yo creo que el PSOE no se puede permitir el lujo de chapucear en un gobierno como el de España que lo está pasando muy mal. Yo a mis compañeros de partido que defienden eso les pregunto. ¿De verdad creéis que se podría hacer eso, cuando hemos visto la reacción que tendrían los independentistas, y Podemos en relación con el Tribunal Constitucional que ha dicho que no caben en España referéndums de autodeterminación? Tendríamos un lío gigantesco, decía Rubalcaba, calcando la realidad que se vive actualmente. Cabe la posibilidad de sentarse con los independentistas, pensando que acabarán siendo buenos, y que acaben siendo malos. Y que no te hagan caso. En cualquier caso es un tema de principios. Tú no puedes hacer depender la estabilidad del gobierno de España con alguien cuyo objetivo político es irse de España y romperla, llega a decir Rubalcaba. Un vídeo que fulmina el gobierno de coalición de Sánchez, y con el que Ayuso ha querido denunciar las últimas cesiones de Sánchez y su intento de asalto, dice, al Constitucional y el CGPJ preguntándose, ¿qué le decimos hoy a los españoles? ¡Gracias!